Música Mi nombre es Gabriel Yo soy Anita Y bueno, queremos contarles nuestro testimonio De donde salimos y como es que llegamos hasta acá Para resumir de donde vengo yo, yo era un infeliz Así literalmente Y bueno, yo no me quedaba atrás Vine de una familia normal, entre comillas No me faltó nada, hija única Así que bastante consentida, mimada, sobreprotegida Y siempre pensé que era una chica que tenía todo para ser feliz Pero lamentablemente de toda mi infancia, mi adolescencia Hasta los 20 y pico Viví totalmente desanimada Introvertida Una chica llena de vergüenza, de temores, hipocondríaca O sea, todo lo tenía encima Para resumirlo Y no entendía por qué Porque evaluaba lo que el resto de la gente vivía y tenía Y tenía lo necesario supuestamente para ser feliz Pero algo no estaba bien Siempre me creía la peor en todos los grupos La más fea Me sentía así Y literalmente era eso lo que vendía como imagen Era así, no podía zafar de eso Y a los 20, 22 años Tuve una oportunidad bastante grande De entrar a una oficina Como secretaria bilingüe de gerencia general Para mí era un desafío enorme Lo soñaba, lo anhelaba Me daba mucho miedo Pero sentí que tenía que hacerlo Tenía que postularme ahí Y pasó eso y quedé Y ahí empezó una revolución en mi vida Porque la persona que me hizo entrar Muy, muy conocida mía Me dijo Vas a conocer a una persona Que cuando lo veas Te vas a enamorar Yo la miré Y le dije Bueno, está bien Yo ya tenía una vida Supuestamente armada Todo aparentemente tranquilo Como yo creía que era la felicidad Aunque no era esa la felicidad Bueno, porque hasta ahí Cada uno de nosotros tenía su historia Había vivido hasta los 20 años Y cada uno a su manera Había sido más o menos feliz Yo les decía que era un infeliz Porque me di cuenta A partir de ese momento Que había otra forma de vivir Y eso es lo que Dios trajo a mi vida En el momento que me conocí a Analia Y así fue Lo conocí el segundo día De haber entrado a esa empresa Y lo vi Y me enamoré Y esto es más allá de amor a primera vista Esto es Hoy que lo analizamos juntos Es Dios tenía un plan para nosotros Y nos hizo encontrar Desde Adrogué Hasta Capital Porque estábamos en puntas Más que lejanas Y nos hizo encontrar Los dos con vidas diferentes Ya Bastante armadas Pero él tenía un plan Y hizo que todo funcionara Perfecto De que nos vimos Siendo amigos Después Los dos con planes de casarnos Con otras personas Dios fue armando todo Para que nosotros nos conozcamos Y nos demos cuenta Que había otra forma De tener una pareja Que no era Algo mejor Y así fue que nos conocimos De a poquito empezamos a conversar De cosas más personales Y despacito Fuimos entrando en temas Que al ser más personales También son más profundos Que es La relación con Dios Yo Me crié siempre En el colegio católico De monjas Creía que lo tenía Dios Pero realmente No tenía idea De lo que significaba Una relación personal con Dios Y él Con toda su paciencia Me la hizo conocer Respetándome Respetando mis tiempos Hasta que un día le dije Mira yo quiero ir a esa iglesia Donde vos vas Que decís que Ahí Para vos Dios Es más importante que yo Porque él siempre decía Que Jesús La persona de Jesús Era aún más importante Que el amor por mí Y demás Y eso me ponía loca Así que dije Yo quiero ir a ese lugar Donde vas A ver la gente Con la que estás Y ese Dios Del que vos hablás Al poquito tiempo Aceptó a Jesús Nos casamos Y estuvimos siete años Buscando tener hijos No Hicimos de todo Ficimos a ver médicos Hicimos estudios Hicimos De todo Realmente Y llegó un momento En el que El médico Nos sentó Y nos dijo Bueno mira Chicos Ustedes No pueden tener hijos Son estériles Así con ese Sello No pueden tener hijos La única opción Es hacer Una inseminación en vitro Y entonces Ahí nosotros Nos miramos Y dijimos Y le dijimos Inclusive al médico Nosotros creemos Que Dios nos puede dar un hijo Así que nos vamos a tomar Dos meses Y le vamos a dar Dos meses a Dios Para que nos dé un hijo Nos fuimos Venimos a casa Oramos Y le pedimos Que Dios haga un milagro En dos meses Y le dijimos Si en dos meses No haces un milagro Entonces nosotros Avanzamos Para otro lado Vamos a hacerlos En diseminación O lo que haya que hacer Antes de eso Previo Hicimos todo Lo que se les ocurra Que muchos conocerán Estudios Que no son De lo más agradable Pero Dios nos enseñaba A que en cada proceso Que no eran De los más lindos En vez de pensar Que fue esto Que estoy pasando Era el para qué Que en ese Momento Dios estaba glorificando Y preparando Lo que venía Porque venía Venía Entonces Le dimos dos meses a Dios Y al mes Analia quedó embarazada La llamaba al médico Le dijo No es imposible No se puede hacer No puede ser Vení que te quiero Hacer los estudios Y Finalmente Quedó embarazada De Juani Hoy tenemos cuatro Es como que Se agrandó Digamos La familia Pero Más allá De esto maravilloso De haber tenido Un hijo Lo que nosotros Vemos es que Dios puede transformar Una situación De muerte O de tristeza O de falta Como nosotros Que no podíamos Tener familia En algo Que tiene su marca Tiene su sello Tiene su impronta Algo que Él hace directamente Que si los médicos Dicen que no se puede Dios puede hacer Algo que puede pasar Digamos Dicen que no se puede Every single day I see Entonces Nosotros cuando nos casamos Decimos formar Una familia nueva Decimos Hacer algo nuevo Y desde ese momento Estamos buscando Que todo el tiempo Haya algo nuevo Vivir ese proceso De transformación Hoy estamos felices Con los cuatro chicos Pero sabemos Que todavía no terminó Que todavía hay algo más Que Dios tiene algo más Todavía Entonces a veces Uno mira los procesos De transformación En la vida Que de paso Todo proceso de transformación Impacta Sobre nuestro entorno Sobre los que nos rodean No es un proceso personal Lo que a nosotros Nos pasó Impactó En nuestra familia En nuestros amigos Y eso es lo maravilloso Que no es algo Que se queda para nosotros Pero nosotros sabemos Que viene más Y que a veces Al mirar los procesos De transformación Uno termina ese proceso Y hoy ve los hijos Y dice Que bárbaro esto Que tenemos ahora Pero no todos Los procesos de transformación Son lindos en el durante Pero si uno Como decía Dani recién Puede mirar El para qué Ese proceso de transformación Y darse cuenta Que Dios está ahí Y que nos va a ayudar Ese proceso entonces Tiene más sentido Nos pasó en los años Que llegó Valentina La tercera Nos quedamos sin trabajo Y fueron años Extremadamente durísimos Donde hubo días Muchos Que no había Nada para comer De esto hace No sé Cinco años Cuatro años Y con los colegios De los nenes Un montón de Las cosas de todos los días Que uno tiene para pagar Y para hacer frente Y no había posibilidad La manera en que Dios Traía provisión A nuestra casa La manera en que Dios Se hacía presente A ver No hay duda No había otra posibilidad Porque Perdón Llegábamos a la noche No había nada para comer Y te caía gente Que vos decías ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo? Con bolsa de supermercado Todos los días Llegaba la provisión En el colegio Este El aguantarnos En el colegio Por no pagar la cuota Bueno Tantas Tantos milagros Porque eso es Dios tocando el corazón De alguien A favor mío A favor nuestro Y nuestra familia Vivió así Creció así Seguimos Y entonces Pero hoy podemos decir Que los procesos De transformación Que a veces No son Simpáticos A veces no nos caen No es lo lindo El proceso más lindo De la vida Cuando Dios Tiene el control ahí Y cuando Dios Tiene el propósito De dónde te va a llevar Después de ese proceso Uno lo vive distinto Y por eso Que nosotros Vivimos en un proceso Y queremos seguir En un proceso De transformación Y sabemos que Dios Tiene muchas cosas más Para hacer En nosotros todavía Que nos tiene que cambiar mucho Pero también sabemos Que Él tiene algo más Adelante Quizá nuestro desafío Para nosotros Y quizá para vos Que estás mirando esto Es No le temas A los procesos De Dios Son mejores Cuando estás agarrado a Él Pero sabés que Después de ese proceso Hay una mesa Con un banquete Para vos Y nosotros ahora Estamos en un proceso De otra forma Distinto Nuevo Orando Y pidiendo a Dios Por un milagro Por una casa nueva Y bueno Nosotros Queremos caminar ahí Y nos desafiamos A nosotros Y a los chicos Que están armando Todo esto A que el próximo video Que grabemos Podamos salir Desde ahí Desde que Dios Ya hizo eso hoy No hay imposibles Para Dios Él es el Dios Que hace Hasta lo más loco posible Si vos lo dejás Como aquel día Que yo le dije Que les conté Que Él manejara mi vida Como si fuera un títere Él ahí dice Listo Me das lugar Yo intervengo Y cuando Él interviene Cosas nuevas pasan Lo más loco Lo más insólito Sucede Porque es Él El Dios Que todo lo puede Cuando hay cosas Que pasan En nuestra vida Que son esperables Que son naturales A veces uno No le puede dar Tanto crédito a Dios Ahora cuando Pasa como en nuestro caso Que un médico me diga Que no voy a tener hijos Y Dios nos da cuatro Eso habla de Que Dios tiene poder Y que tiene una mano Fuerte Que puede hacer todo Así que Lo que te queremos dejar Es No le creas A las circunstancias Créele a Dios Dios tiene todo el poder Que Dios tiene todo el poder Que Dios tiene todo el poder